El programa de educación y entrenamiento en resistencia a las pandillas y la Policía Nacional Civil graduaron este miércoles en el gimnasio del Inframen a más de 600 niños en la prevención de violencia. Los niños participantes son provenientes de San Salvador y tienen entre 6 y 16 años de edad. La embajadora de Estados Unidos en el país señaló a los principales actores del programa. Todos estamos aquí para apoyarnos. Es nuestra responsabilidad como jefes de familia, como maestros, como líderes de la comunidad, como funcionarios del gobierno, ayudarlos para que no tengan que hacer todo solo. Además, el director de la policía explicó el papel de la institución dentro del proyecto. Aquí, la Policía Nacional Civil, en el caso de nosotros, son los instructores que están acercando a los niños. En aquellas comunidades donde las niñas, niños y los adolescentes carecen de mayor atención, nuestros policías los identifican, nuestros policías los acercan y nuestros policías les dicen, ¡Ey, síganos! Esto es el bien, esto no es el mal. La meta del programa es acercar a los niños hacia las autoridades de seguridad, reforzar sus habilidades y alejarlos de las pandillas. Reportó para la Prensa Gráfica, Víctor C.